Bueno, mientras escapo de esta presión en la tamizada en la que pelean dos policías entre sí, voy a saludar a los nuevos miembros del canal. Muchísimas gracias a Baumont6, RiveraA95, Eusebio y Chris6327 por volverse miembros. Muchísimas gracias por apoyarme de esta manera, recuerden que para disfrutar de los muchos beneficios que da ser miembro del canal, pueden poner información en los comentarios como su usuario de Roblox o Discord para poder disfrutarlos. Y bueno, ahora comencemos con el tema principal de este video, así que sin nada más que decir, ¡comencemos! Bueno, como sabrán la actualización de Jailbreak de julio de este año, la verdad es que fue muy buena, trajo demasiadas cosas, entre sí una cosa que causó mucho hype, que son las skins hipercromáticas. La verdad es que sí, las skins físicamente se ven súper bien, tristemente entre más las consigas, más bonitas se ve, y la verdad es que el primer nivel se ve muy malo, pero bueno, incluso a pesar de estos días, siendo sincero, no he jugado tanto, pero la verdad es que a pesar de eso no he conseguido ninguna skin hipercromática de ningún robo. Y bueno, antes de comenzar con este video, quiero aclarar que no estoy criticando totalmente las skins, y realmente es una buena idea para atraer a más usuarios, y la verdad es que es un buen trabajo, están muy bien hechas, y como les dije antes en el video de la actualización, mi color favorito de todas las skins hipercromáticas es el de la tumba, porque la verdad creo que es el que se ve mucho mejor. Así que este video va a basarse más que nada en mi opinión personal, y la verdad estoy seguro de que algunos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Y bueno, la verdad es que la idea de las skins hipercromáticas está muy bien implementada, la verdad es que llama mucho la atención y en sí hace que los usuarios se vicien más en esta temporada de vacaciones, pero siento que no es tan acertada, sobre todo al ser de una manera tan aleatoria, que si tienes demasiada suerte, puedes incluso en alguno de estos días ya tener el nivel 5 de algunas de las skins, pero si tienes tan mala suerte como yo, no vas a tener ninguna skin a pesar de todos estos días. Incluso este gameplay que dura como 10 minutos, y de hecho unos cuantos más que grabé, pero decidí eliminarlos porque me arrestaron épicamente unos policías. En ninguna de las ocasiones logré conseguir las skins, así que pues fue muy chistoso en general. Y bueno, para no ser tan crítico en este video, voy a hablar de las cosas positivas y negativas, y en mi opinión, como se deberían implementar para beneficio de todos nosotros, incluyendo al equipo Vanivo. En sí comenzaré con lo positivo, y es que viéndolo de un buen punto de vista, es una muy buena dinámica, las skins se ven muy bien estéticamente y no se comparan para nada a otros colores cromáticos, ni colores ni texturas exclusivas del juego. La verdad este punto es muy bueno. El segundo punto positivo es de hecho una duda que anoté que tenían algunos suscriptores en el video de la actualización, y es que algo positivo de las skins hipercromáticas es que no es un evento. Quiero decir que esta dinámica, a diferencia de otros objetos y cosas especiales que estuvieron dentro del juego, vinieron para quedarse hasta que Asimo decida quitarlas por completo. Así que a pesar de que sean muy difíciles de conseguir, técnicamente por el momento no tenemos fecha límite para conseguirlas. El tercer punto positivo que veo de esta dinámica es que es una muy buena oportunidad para los jugadores nuevos que quieran intercambiar carros que no pudieron conseguir. La verdad estas skins, sobre todo por el hype que tienen ahora, están muy bien valoradas, y gente OG que aún sigue jugando el juego es probable que estén dispuestos a dar lo que sea por alguna de estas raras skins, sobre todo si es una que han batallado en conseguir. El cuarto y último punto positivo que le veo es que es una dinámica que revivió el juego, por supuesto no tiene los mismos jugadores que habían en 2018, su época dorada, pero de pasar de 16 mil a 35 mil jugadores en este momento que hago este video, la verdad es que son muy buenos números, y más porque han pasado días desde la actualización. La verdad que todo esto suena muy bien, y nuevamente aclaro que no estoy en contra de esta dinámica, pero tiene algunas cosas que creo que deberían mejorar. La primera cosa negativa que veo es que son casi imposibles de conseguir, estuve contando la probabilidad de que te pueda llegar a tocar una, y al ser solo una oportunidad de las 30 casillas aproximadamente, eso nos deja con un 3.33% de probabilidad que te llegue a tocar una. Por supuesto no es un número tan bajo, y es obvio que no es completamente imposible de conseguir, porque he escuchado de amigos y suscriptores que ya han conseguido algunas, sin embargo creo que en sí es un número bajo, y realmente conseguir una es cuestión de suerte. La segunda y última cosa negativa que veo de las skins hipercromáticas, es la cantidad de niveles que debes llegar para apenas completar una sola skin, y eso que hay 8. Y como les dije antes, conseguir una sola es cuestión de suerte, porque es 3% probable de que te llegue a tocar una, y para tenerla al nivel 5, que es el nivel máximo, debe tocarte esa misma skin al menos 4 veces más. A diferencia del sistema de contratos de Job Break, que llegar a ciertos niveles es simplemente completando contratos, en las skins cromáticas no importa cuántas veces te toquen bonos de dinero o incluso nitro, mientras no te toque otra skin hipercromática no subes de nivel. La verdad no encontré muchos puntos negativos, porque en sí, gracias a otras actualizaciones como la isla de intercambio no es tan malo, puedes pedirle a un amigo que tiene mucha suerte que te dé una skin que necesites o incluso ambos apoyarse entre sí. En sí creo que es una muy buena oportunidad para los jugadores nuevos, pero siendo sincero, y si eres un jugador que tiene ya muchas cosas exclusivas, o eres viejo en el juego, o no tienes mucho tiempo para jugar, no vale la pena que te vicies por estas skins. Todo esto, como les dije, es conclusión personal, aún así voy a tratar de conseguir la skin, y quizás hacer uno que otro directo dedicado exclusivamente a conseguirlas todos juntos en un servidor privado. Me gustaría saber en los comentarios qué opinan de las skins hipercromáticas, o cuántas tienen, o si piensan conseguirlas realmente. Pero bueno, antes de terminar quisiera mandar saludos normales a Ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Anony, y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.